Vestidas de negro Sus caras resfrenan tanto sufrimiento Perdieron su cío De nuevo la droga, pudo mal y se lo llevó De nuevo la droga, veneno maldito Ganó la pelea, fiesta madre buena Y ven en barbate, con pena y dolor Marchan por las calles y se manifiestan Son valientes y van dando la cara Ya como el que ven de muerte Ay, 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 ay Con el dedo señala Vete ya Que esta tierra es marinera De armadra, marita, iña y solo se está quedando con la U Ven tú a enganchar Drogas no venderá a tu mamá Te lo juro por Dios Madre, como tú hay mi boca Que lucen en la vida Como luces por mí Aunque sabe ya que tu a mí nunca me tendrás Ante ti me descubro Te descubro Mamá No, 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 no Gracias por ver el video.